La posición, es un jugador fuerte, de buen biotipo, que aparte de eso tiene la facilidad de enganchar y aunque por juventud a veces es anárquico, desde el punto de vista táctico, termina refugiándose en la zona. Un hombre muy importante para su estructura es Amaya. Amaya le puede jugar por fuera, aunque seguramente entre Amaya y Roa va a haber un switcheo, mientras Zambuesa estará por su posición y de punta a quien todos conocen, Duque. Sí señor, va a haber un minuto de silencio por lo que pasó en el centro comercial andino. Ah bueno, a propósito, nos solidarizamos con todas las familias. Minuto de silencio en la gran final, lo respetamos. Minuto de silencio Minuto de silencio y no puede volver a pasar en ningún lugar del país si estamos hablando de paz en serio, hagámoslo en serio bueno y por otro lado una pronta recuperación a Don Iván Mejía Don Iván Mejía por favor que lo necesitamos fuerte y entero un abrazo para Don Iván recupérese bien Don Iván por favor cuídese mucho un abrazo para Don Iván Mejía le deseamos una pronta recuperación nuestro compañero de trabajo aquí en WinSports saludo bien pero bien especial para usted Don Iván Duque al frente de la pelota se va a iniciar la finalísima del fútbol profesional colombiano y en el relato de WinSports Eduardo Luis el narrador del fútbol que bien Carlos Antonio que tono, tono de final hay nervio, que si hay nervio hinchas de Nacional hinchas del Deportivo Cali amantes del fútbol colombiano esta pantalla es de ustedes esta pantalla es de ustedes y para ustedes en la gran final del fútbol colombiano se busca un nuevo campeón se busca un nuevo campeón del fútbol colombiano va a dar la orden el árbitro hay cosquillitas en el estómago ven la diferencia sienten la diferencia de lo que son los equipos que verdaderamente aman es otra cosa se viene el partido a través de WinSports todos en la pantalla de Win todos ya con WinSports señoras y señores ya se escribe la historia en el Atanasio juegan Atlético Nacional Deportivo Cali la gran final en la exclusiva pantalla de WinSports WinSports esto es lo que somos si señor esto es WinSports numeral final Liga Águila X-Win numeral final Liga Águila X-Win ustedes le mandan energía a su equipo votando quien va a ser el campeón esta noche quien es campeón Atlético Nacional o Deportivo Cali numeral final Liga Águila X-Win y todos pido en domicilio y ponganle volumen al canal que todos queremos que aquí pueden ver al equipo que verdaderamente aman y es otra cosa es muy especial arranco el juego hay tiro libre va a levantar el Deportivo Cali y reclamar el Kim Blanco arranco el partido ahí la infracción en el primer minuto del compromiso rompan el Twitter todos numeral final Liga Águila X-Win va a levantar Fabián Zambuesa listo Fabián Fabián el encargado la va a buscar el Deportivo Cali el Global está 2 por 0 ganando el Deportivo Cali juego aéreo defecto de Nacional en Cali a ver cómo se comportan en la vuelta Fabián centro al área ganó el Cali la pelota que no estaba rematando se va a la final saque de portería es uno de los 4 ítems que tengo aquí anotados el juego aéreo va a tener que cuidar Atlético Nacional el balón por arriba que le costó mucho en Cali Nájera que la levantaba por derecha intentaba con Rodin Quiñones según el línea la tocó el del Deportivo Cali ya juega Nacional cero desconcentración piden los hombres del equipo a su carero viene Boca Negra de que en atrás el balón Carlos Cuesta retrocede totalmente la posición de Franco Armani Mateus Uribe en la conducción salida ahora para Francisco Nájera abre los brazos descarga para Farid Díaz intenta la proyección allí lo retardaba bien Fabián Zambuesa retrocede entonces para que juegue Francisco y Nájera que adelanta el pase está saliendo Carlos Cuesta se viene el defensor central juvenil Cuesta Boca Negra encima Amaya la tocó el del Cali ahí saque de banda para Nacional de nuevo Boca Negra ejecuta la estaba aguantando Rodin piden falta no existe sale el Deportivo Cali con tranquilidad Jason Angulo uy que regalito para Magner y atención la tiene Nacional por derecha Rodin Rodin Quiñones el braseo de Angulo y el doblaje perfecto escalonamiento de Mera había falta previa tiro libre para Nacional de entrada el bloque del Cali no está tan adelantado como cuando jugaron en mitad de semana está un poco más metido unos 10 metros más atrás comparativamente con ese partido más metido en su propio campo esto fue lo que sancionaron sobre Rodin Quiñones previamente va a levantar Magneli se pone de pie el Atanasio Girardot y hay nervio cuidado con los duelos dentro del área Najera con Mera miren como se agarran precioso duelo para observar allí señaliza el árbitro Rojas Amaya el único en el muro Magneli se saborea con ese tiro libre es una final es una final lo que vemos por WinSports con alegría como tiene que ser se viene el centro Magneli Torres parejitas en el área centro de Magneli arriba cabeza su boca negra por encima duelo aéreo ganado por el equipo local en defensa pierde pero en ataque gana en pelota detenida en balón aéreo ataca el balón desde atrás no hay una referencia cercana el deportivo Cali asume marcas individuales sobre los referentes aéreos y sobre la pelota o sea que combina la defensa en su propia zona cabezazo de boca negra sin distancia en soledad atento cuesta con la cabeza está recuperando Kevin Balanta el que a juego para Fabián Zambuesa amaga a correr y lo toma con tranquilidad ya pasa Nilsson Castrillón que es el reemplazo del jugador Orecuela escapaba Roa se zambulla el Kim Blanco Roa que lo intenta no puede ganarle a Najera aparece Díaz alcanzó a tocar el balón a Fabián cabeceo Castrillón Mateus sale Mateus Uribe empieza a caminar con la pelota la deja más atrás ahora con cuesta señoras y señores esta transmisión protegida por los derechos de autor es presentada a ustedes bajo la autorización de la Di Mayor y no puede ser reproducida o retransmitida de ninguna forma sin consentimiento expreso y por escrito de la máxima entidad del fútbol profesional colombiano y de Buena Sports Fabián Zambuesa Zambuesa quiere la falta escapa el 25 todavía no toca el balón sigue Fabián exagera en la tenencia hasta que cae en la trampa blanco y le comete el foul 5 minutos va a levantar entonces el Deportivo Cali que viste un verde intenso el Deportivo Cali nacional con su tradicional uniforme de local esta temporada tiempo de descanso colchones comodísimo Amaya desatora saca centro Pérez recupera el Cali con Kevin Balanta cuidado que la va ganando ahora Mateus viene Mateus Uribe 3 lo iban a buscar no hay infracción de nuevo Mateus Uribe levantó y se viene Magneli con demasiado espacio que pelota para Dairro Dairro remata Dairro desviado a la final cuando probaba Dairro Moreno cerquita encima el Cali encima el Cali la contra nace de Mateus Uribe y una pelota de esas que hace rato no pone Magneli al vacío la gana Dairro por derecha y sobre el andar sin mucha puntería dos toques de mitad de campo hacia arriba para resolver con un impacto el Deportivo Cali que comenzó con sus líneas en su campo en la medida en que va avanzando el partido va adelantando las mismas para jugar en campo contrario pero se expone a este tipo de acciones de contra Mateus Uribe fue el que comenzó la jugada aquí se viene otra vez nacional la pelota es para Ibargüen por primera vez va el talento Andrés Ibargüen elude el primero se mete a dar le quedó a Magneli Magneli remata golazo 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 Magneli torres sacudón abajo y siete minutos para desgir nacional uno cali cero en la final todo el win sports carlos antonio vele no le voy a quitar nada al ataque pero si hubo un error gravísimo conceptual de rosero rosero quebrando tiene que venir a tapar sobre el sector medio de la defensa Andrés Pérez y claro cuando Ibargüen hace la mague y toca hacia el medio no hay referencia sobre Magneli porque está llenando la posición de rosero ahora en una repetición van a ver ustedes a Pérez entonces queda Magneli libre cuando llega Rosero ya no alcanza a salir Pérez y Magneli ejecuta al primer palo y define brillantemente dos acciones de Magneli comenzando el partido después de haber estado en un oscurantismo total sobre todo en el último juego frente al Deportivo Cali asomó dos veces puso un balón a Dairo y ahora la mete para acercar a Nacional a la remontada Global 2 a 1 sigue arriba el Cali pero ahora la distancia solamente de un gol Andrés Felipe Roa que partido que final tenemos ya vamos si viene Amaya Amaya se mueve la mitad quiere rematar no encuentra el ángulo pone pase gana la gente de Atlético Nacional llaman en planta baja adelante por favor compañeros Eduardo ojo que está mal Farid Díaz en un salto anterior disputando la pelota cayó mal y no puede caminar bien perfecto atentos a Farid Díaz y que se dice en el banco del Deportivo Cali con este gol de Nacional ya estaremos con Arley Cardona y con el Quimjo Sevilla hay problemas para Díaz novedad importante en el lateral izquierdo del equipo que oficia como local y que acaba de descontar en la gran final cada vez más sube la temperatura de este juego numeral final Liga Águila X-Win esa es la etiqueta quien va a ser el campeón esta noche Nacional o Cali numeral final Liga Águila X-Win Arley quien esta Villa o Arley Elkin José Elkin venia con molestias Farid o se lastimo en la cancha Bueno va Velasco Carlos Eduardo Luis no puede Farid Díaz Correcto y mi pregunta es se la reitero venia con molestias o se lastimo ahí en esa jugada No no fue en esa jugada el salta a disputar una pelota cuando rechaza a la gente del Deportivo Cali y en la caida sintió un tirón a la altura de la ingle Juega Nacional desde el fondo ya descontó con Magneli en la primera que tuvo Magdíez saliendo Francisco Náquera Náquera levanta su mirada se tranquilina esa Nacional solamente está un gol en esta serie de final Ya se hizo el cambio ¿no? Entró Velasco Sí señor Amaya que lo intenta pierde con Cuesta se viene Nacional otra vez con Carlos Carlos Cuesta cero densidad para este hombre tocó y libre también se encuentra Mateus Uribe y ni les cuento de Andrés Ibargüen Andrés Ibargüen para encarar hasta luego a Castrillón remató le pone el pecho Rosero tiro de esquina Bueno cuando funcionan los extremos de Nacional empieza a operar toda la maquinaria Ibargüen en dos ocasiones interviene con eficacia la primera para generar la pelota de gol y ahora para provocar un doble tiro de esquina Va levantando Magneli no levanta juega en corto entregan a Ibargüen si viene Magneli libre otra vez el 10 remató al arco desvío Duque tiro de esquina ataca con todo el equipo local que quiere empatar la serie rápido se viene Magneli y le pide a Ibargüen que se retire por favor hay nervio por todo lado en este juego va Magneli Torres Magneli con el centro segundo sector cabezazo primero de Pérez saque de banda Nacional el balón que va a la zona de calor la va sacando entonces Rosero entrega a Transmina el que la sacude viene ahora todo al poder de Cuesta ganó a Maya que se quiere escapar pero es rapidísimo también Cuesta ganó la pelota el de Nacional el manmera corre riesgos pero lo hace bien el buen defensor central que tiene el Cali el pase va hacia adelante falta sí señor la comete el hombre de Nacional que es Cuesta va a levantar entonces el Deportivo Cali el que caía era Amaya el número 34 ahí está la infracción de Carlos Cuesta sobre el delantero extremo que tiene hoy el Deportivo Cali mira la va levantando la mandan arriba aguanta Roa detrás de él está Cuesta se lleva la marca un hombre sigue André Felipe Roa tras Trabilla pero se mantiene de pie Kevin Balanta Magneli supremamente activo ahí falta el árbitro da continuidad a la acción el centro al área cabezazo de Velasco para que la pelota se vaya de la cancha o no no señor Ibargüen la mantuvo viva después Velasco si la tuvo que mandar a un costado ahí tiene que operar esa dupla porque esa zona es la que trabaja el Deportivo Cali con Zambuesa un jugador decisivo cada vez que el Deportivo Cali toma la pelota evidentemente Roa está jugando en la mitad de línea de tres para generar juego en campo contrario Nacional aportando con sus jugadores de medio campo hacia arriba en el taponamiento de la salida de los hombres del Cali que vienen a ser bloque en fase ofensiva va a cobrar Nacional 14 de juego Magneli Torres se entrega para el Quimblanco el Quimblanco ya le da juego un poco a Francisco Najera esperando Edwin Velasco que acaba de ingresar por París Díaz que se fue lesionado apenas empezando la gran final del fútbol colombiano se busca campeón el Global está 2 a 1 favorece al Cali el que viene es Carlos Cuesta Carlos Cuesta sigue Cuesta la adelantó mucho y hasta aquí aparecía la pena de un hombre para reventar está haciendo el Cali el mismo ejercicio del duelo hombre contra hombre la presión individual le digo presión individual por no decirle presión individual porque se acomoda mal lo de presión individual ahí está Farid Díaz tiene un problema inguinal al parecer a ver si en el momento en que cae en el momento en que cae se toca la parte interna y Velasco es el encargado ahora de trabajar el Cali mantiene su idea del partido en Cali la mantiene por lo menos después del minuto 6 está ubicando jugadores para impedir la salida de Nacional Ibargüen Ibargüen Dairo Moreno se estrella la pelota sobre Mera mira persiste en recuperarla el esfuerzo de Mateus que da frutos Mateus Uribe abajo golazo 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 si recontra super hiper mega golazo de Atlético Nacional tiembla América hay gol de su campeón con ustedes Mateus Uribe un zapatazo letal con todo bañado en megapíxeles y adentro 16 minutos Nacional igual a la serie con jerarquía ahora Nacional 2 Cali 0 en WinSports Carlos Antonio Vélez golazo una pared entre Mateus Uribe y Quiñones que vuelve a dejar descontextualizada la defensa del Deportivo Cali ahora el que quiebra Males Mera tiene que meterse otra vez atrás Pérez queda libre el espacio porque Valanta había perdido cuando los dos jugadores más próximos tocaron la pelota había perdido referencia de la misma y todo el espacio para el impacto con arquero adelantado por Demas adelante cerca a línea de 5.50 y el balón abajo en 15 minutos remontó Atlético Nacional 2 a 0 y con viento en la camiseta con autoestima elevada y hoy mejorando ostensiblemente el espectáculo visto propiciado por el mismo nacional en la ciudad de Cali no tiene nada que ver esto con lo que vimos en Cali aquí viene para jugar Jason Angulo el marcador global está 2 a 2 con este resultado con este resultado tendríamos definición desde el punto penal pero falta mucho por contar en esta historia señores va a levantar el Cali que sigue en shock tras la avalancha de Nacional que se ha venido señoras y señores Armani quiere concentración total que viene Fabián Zambuesa para la ejecución están Rosero Mera Duque Amaya y Roa en el perímetro juego aéreo a ver que se viene Fabián Zambuesa y viene el árbitro Andrés Rojas a explicarle algo a Rosero creo que tiene que ver con el línea se viene entonces Fabián Zambuesa que partido que arranque al área viene la pelota cabezazo a la final tiro de esquina dice el árbitro Mateus Uribe le puede dar una mano nacional como lateral pero su puesto natural es el de volante su puesto natural es el de enganchar una acción como la que originó el pase de Magneli o después el remate que derivó en el segundo gol más cerca del área en posición de volante atención señoras y señores Fabián Zambuesa saca centro Armani puñetea firme el rebote es para Fabián Zambuesa vendado otra vez la pelota a la zona de gol a ver a Maya la soltó el arquero gol en contra y la sacó la sacó nacional la sacó Boca Negra segundo palo cabezazo me da palo remate de Duque gol Duque gol 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 lazo sí golazo del superdeport del deportivo Cali con ustedes el devolador Jefferson Duque la remate y la empuja en una jugada casi de milagro 20 minutos la final vive Cali toma la ventaja otra vez ahora el global está 3 a 2 en WinSports Carlos Antonio Vélez qué final qué partido doctor Vélez pelota aérea pelota aérea se viene cantando desde hace rato Boca Negra no ejecuta el movimiento de reducción de sus compañeros y habilita la primera jugada y a partir de ahí la sucesión de hechos el balón contra el palo otra vez por arriba y al final esa acción a ver Magneli Magneli viene Mateus a definir el arquero notable notable mina qué partido Dios dame garganta qué juego el que tenemos nacional tiene que corregir ese problema visto y denunciado el balón aéreo de costado cuando la pelota se levanta nacional tiene inconvenientes y en esa jugada de quiebre de Boca Negra hay que observar por qué jugó hacia atrás cuando los demás jugaron hacia adelante uno reduce el otro o un bloque reduce y el otro agranda no puede ser es un error también conceptual errores defensivos aprovechados por los atacantes claro que la pelota en el remate de Duque alcanza a pegar en alguien de nacional o no tengo la sensación que pega en alguien de nacional es la mano de Armani es la mano de Armani sí señor bueno y el cabezazo segundo pega contra el palo y aquí se volvió a rimar Atlético Nacional Mateus Uribe está haciendo mucho daño en la mitad del terreno y está funcionando Ibargüen que eso es definitivo para el equipo verde que los extremos aparezcan en el partido Velasco ataca nacional incesantemente incesantemente recupera la pelota balanta tiempo de descanso con colchones comodísimos ahí está unos unos reducen y Boca Negra habla un idioma diferente otra vez el balón aéreo y Boca Negra sigue habilitando la posición de todos en Boca Negra y en Boca Negra alcanza a pegar también la pelota Boca Negra tuvo que ver en esta acción por todo por todo porque mientras unos daban pasos hacia adelante para hacer reducción de bloque él agrandaba echaba hacia atrás con dudas además se queda después de la primera acción hay que inmediatamente recomponer posición hay que estar muy concentrado para hacer ese movimiento Carlos señor está calentando Daniel Giraldo el volante del Deportivo Cali lo hablábamos con Eduardo Luis antes de comenzar el partido que por ahí el profe fue un poquito romántico pudo perfectamente haber puesto ese jugador de entrada para adormecer la situación media pero hace rato le estoy cantando que Mateus Uribe les está haciendo el partido el que ejecuta acciones es Magneli pero el que está encontrando superioridad a la espalda de Valanta y Andrés Pérez es precisamente él Mateus Uribe aparte los dos centrales están quebrando demasiado lejos y al quebrar tan lejos dan mucho espacio que pelota para Duque 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 Armani ese gol ese gol de Duque tranquiliza los espíritus pero sirve para que le repita una frase que desde el comienzo le estoy dando cuando más necesitas atacar mejor debes defender ese es un anuncio para Atlético Nacional necesitaba atacar hizo los dos goles pero mire en un defecto repetido el juego aéreo le marcaron ya uno y ese gol anímicamente vuelve a meter en el partido al Deportivo Cali ahí está Mayer Candelo hablando con Héctor Cárdenas Amaya Amaya con el centro Boca Negra en el despeje está ganando Rodin Quiñones tres domicilios tempranito y a todas y ha sido el juego a propósito no le dije Carlos Antonio y estos mire le debía tres no los perdió no puede ser Carlos Antonio qué pena le debía tres nada más Carlos Antonio las reglas del juego son claritas hay que advertir previamente Fabián San Buesa ese reglamento la va a sacar Velasco si quiere lo sometemos al bar la quiere rechazar el Cali ataca Nacional presiona Magneli y la revienta Jason Angulo y ahora aguanta Amaya agarrado por Náquera el árbitro no pita está girando Roa se quiere escapar se va y se va y se va lo detiene lo detiene con infracción el Kim Blanco y le dice venga venga que no es para eso el Kim Blanco registramos la tarjeta por favor el Kim Jose Villa es la primera amarilla para el Kim Blanco muy bien y en el Cali qué dicen en el banco se tranquilizaron las cosas Arley claro se tranquilizaron un poco mal están pidiendo mucha más presencia Sambuesa que empieza a generar mucho más aparecer mucho más en el partido que enverme la velocidad del juego que le quiten ritmo nacional va a cobrar para el Deportivo Cali a cargo de Fabián Sambuesa marcador 2 a 1 global 2 a 3 gana el Cali por ahora pero falta mucho levanta Fabián Sambuesa cabezazo viene al área estaba adelantado Germán Mera es lo que indica el equipo arbitral voy a fuera de lugar está tocando Velasco parece que baja un poco la intensidad está dominando Boca Negra pone pase hacia adelante aguanta ahora Dairo se viene Dairo Moreno se desmarcaba Magnel insiste Dairo todo balón todo balón para el hombre que marcaba en el Deportivo Cali que era Kevin Balanta lateral favorable Atlético Nacional que gana el partido pero pierde la serie por ahora se viene Daniel Boca Negra Boca Negra un hombre que se arrastra para marcarlo pero no lo pueden aguantar arranca el talentosísimo Ibargüen Ibargüen peligro Mateus Mateus al borde remata Pablo Mina es el tercer remate desde fuera del área de Mateus Uribe dos propicias para el arquero el otro se metió pero le están jugando fácil a la espalda de los volantes del Deportivo Cali todos los hombres de Nacional juega por ahí Dairo juega por ahí Magneli juega por ahí Mateus Uribe le están ganando permanentemente la espalda a los centrocampistas yo creo que esa es la razón por la cual está pensando seriamente en meter a Giraldo se va a levantar esa pelota el elegido es Pablo Sambuesa señor lleva un papelito en la mano Kevin Valanta el volante número 35 del Cali muy bien una orden estratégica ya la va a leer Carlos Antonio centro despegue y la revolea blanco era para armar el contraataque le decía Magneli ganó por pura presión Castrillon no pitan palta aunque la reclamaban la tiene Roa se lleva la marca Sambuesa centraliza construye ahora Mera se anima Mera remató como un central ¿qué dirá el papelito que se de autodestruirá en 5 4 3 2 1 va jugando Nacional no que si se va a quedar Roa con Sambuesa suba Malla a hacer el 3 y tiene que subir a hacer el 3 por la izquierda Alanta presiona gana palta sobre el hombre del Cali para que el ancho de la cancha no le quede a 2 porque 2 normalmente todos los equipos usan 2 pero siempre llega el auxilio desde el ataque los extremos hacen 3 y 4 y en el caso del Cali Sambuesa retrocede poco pero le están haciendo el partido por el otro lado por el lado de Boca Negra por ahí está Mateus Uribe tienen que venir a darle una mano a Balanta tiene que retroceder a Malla esa es la inflexión que cometía según el árbitro Mateus Uribe sobre Kevin Balanta 30 minutos de partido está golpeado en medio centro se va a cobrar entonces a favor del Deportivo Cali cuando Balanta se va con una muestra de dolor ahí tenemos a Reinaldo Rueda Rivera numeral final liga águila por win ya votaron ya dijeron ustedes quién va a ser el campeón quién va a ser el campeón esta noche nacional o cali numeral final liga águila x win a levantar el cali que se atreve el cobro de Fabián despeque y ahora nacional tiene espacio para armar el contraataque con quién con McNelly a ver cómo está parado el cali reparten por derecha para Dairo que le pide a todos que vengan hay cuatro del cali en el fondo cinco ahora seis siete llegó Dairo sigue Dairo Moreno Dairo se arriesga un hombre para sacarle le pega la pelota en la mano el árbitro dice que todo vale ya lo va a analizar Carlos Antonio Andrés Pérez Fabián Zambuesa y ahora detiene el partido para amonestar un hombre por favor Carlos Antonio usted informe me parece que lo que está haciendo el árbitro es correcto porque así a ojo de buen cubero la pelota le pega en el brazo pero el brazo lo tiene pegado al cuerpo a ver no es que ni siquiera le pegan el brazo le pegan el estómago no 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 ahí no hay nada y la reacción violenta de Dairo merece la reconvención porque es desacato a la autoridad sí señor se va Balanta en el cali entra Daniel Giraldo está muy golpeado en la parte baja del pie izquierdo Balanta ah bueno tal vez por la lesión tal vez por la lesión porque al contrario se necesita reforzar la zona se necesita reforzar la zona no se necesita sustituir a uno de los que marca salvo caso como este caso extremo si la pelota le pega en el estómago y después en el brazo pero el brazo está pegado al cuerpo me parece que no es sancionable aunque ahora los árbitros están pitando a poder discrecional extremo dependiendo del marrano se fue Balanta ingresó Giraldo viene Fabián Zambuesa sacude siempre hermano y bien ubicado y se va mal mire lo llevan sus propios compañeros en andas se retira del terreno de juego y estaba pasando las canutas porque por esa zona le estaban llegando mucho necesitaba compañía auxilio vamos a ver porque se mantiene la fórmula se mantiene un doble defensor aunque Giraldo es para dar una mano no para convertirse en Balanta marcando es mucho más Balanta que Giraldo pero bueno tiene tiene el técnico que hacer la modificación seguramente no pensaba hacer ese cambio la tiene que hacer forzado por las circunstancias y como usted quiere que me comprometa Carlos Antonio no fue penal para Carlos Antonio ahí está estaba bien Balanta llevaba el papelito el papelito es para para Amaya claro Amaya tiene que venir a hacer el 3 por el costado izquierdo Najera el partido está mejor que nunca 2 a 1 gana Nacional 3 a 2 el global para el Deportivo Cali está saliendo Boca Negra el balón que se estrella sobre Roa otra vez para Daniel Boca Negra con el pecho anticipaba bien el jugador Meira sale Andrés Pérez Andrés Pérez impone el ritmo llega también la pierna adelantada del jugador Boca Negra Roa que no puede atravesar rebote para Daniel Mateus pierde por posición pierde por posición tiros totales para Nacional 7 para el Cali a puerta 4 para Nacional 3 para el Deportivo Cali los números del juego a esta altura tremendo Mateus como le ganó a dos jugadores del Cali Mateus Uribe fútbol corto blanco atrás tranquilidad en el partido falta pita al árbitro tiro libre levanta Atlético Nacional el gol del Deportivo Cali atenuó permítame Carlos Antonio que ven Ibargüen ahora por la derecha Ibargüen peligro Ibargüen saca central área rebote aquí está Najera quiere rematar levántate y anda mensaje bíblico del árbitro levántate y anda le dijo al hombre de Nacional llega la marca de Blanco saque de banda Carlos Antonio le decía que el gol del Deportivo Cali atenuó el ímpetu de Atlético Nacional a campo cambiado ahí el arquero suelta no pasa nada tampoco no pasa nada a campo cambiado el arquero da un rebote cortico no lo he visto tan seguro al meta como en los dos partidos anteriores no lo he visto tan seguro ahí da un rebote rebote cortico viene Najera no pasa nada no pasa nada es un caso fortuito es una colisión tampoco hay lugar a pena máxima obra bien el árbitro al darle continuidad lo atropella Andrés Pérez no hay manera de frenar es imposible frenar pero el arquero está dando muestras de inseguridad después de lo seguro que había sido y había estado en los partidos anteriores a punto que aplaudimos la decisión de sostener está en plan está todavía Amina siendo atendido detalles si están atendiendo a Mina pero hace rato está dando instrucciones Héctor Cárdenas primero llamó a San Buen el hijo venga y súmese un poquito sobre el costado para evitar la salida nacional después llamó a Pérez júntese un poquito más con Daniel Giraldo y ahora llama a Maya y le dice venga a la mitad forme en línea de tres con Pérez y con Giraldo para que por los costados estén tranquilos Roa y San Buenso Mateus en el tercio medio el pase va adelantado llegaba muy bien Daniel Rosero hay balón que se va a la banda reanuda Atlético Nacional con Daniel Boca Negra Boca Negra está pidiendo auxilio ¿quién está libre? Mateus demasiado diría yo Uribe centro Dairo que no Castrillón que sí Analiza Carlos Antonio Vélez Sí Nacional de más a menos en los últimos minutos se ha parecido más al que jugó en Cali ese gol del Deportivo Cali cortó el ímpetu de Nacional pero no solamente ímpetu en la cancha en el juego en la dinámica de la acción también anímicamente a Nacional le vendría muy bien crear un par de opciones para volver a mostrar una superioridad que dio al comienzo del partido porque el Cali se robusteció anímicamente con la anotación y se ve incluso un poco más seguro después de las dudas iniciales Andrés Pérez que gana atención uy falta de Blanco uy Blanco camina por esa línea delga pero le cuento pues que la próxima y Blanco se va a tener que ir es el gol del Deportivo Cali Jefferson Duque su segundo gol en esta final la acción completa para ustedes amigos de WinSports este es el canal que todos queremos Boca Negra Armani y gol si la pelota pega en Boca Negra evidentemente con quien hablaba Rojas por favor les pregunto señores bueno Eduardo permítame hubo un llamado del árbitro asistente de Occidental le dijeron algo desde el banco y fue una amarilla para Farid Díaz amarilla para Farid que se fue lesionado en el arranque del juego Amaya ganó por presión tocó la pelota a la derecha para Fabián Zambuesa esperando roba roba espera Armani bien por Franco Armani si lo que tiene que hacer Nacional aparte de meter miedo de volver a meter miedo es hacerse sólido en defensa si Nacional asegura que el deportivo Cali no le haga un gol va a tener 45 minutos para marcar el de la igualdad pero la verdad es que cada vez que ataca el Cali genera riesgo no solamente porque el Cali tiene potencia ofensiva sino porque hay errores defensivos en Nacional que no se han corregido Daniel Giraldo extiende al costado izquierdo anticipo de Boca Negra y esto vale bien Ibargüene el balón de Angulo Blanco Roa y ahora Daniel último 5 minutos saque de banda Andrés Ibargüen imparable Ibargüen aquí lo doblaron correctamente tiro de esquina va a levantar Nacional y lo doblaron con fuerza doblaje entonces la herramienta Magneli con el centro la pelota va arriba a Najera no a ver Ibargüen sacudió con zurda que golazo por los clavos de Cristo golazo 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 no golazo no recontra super hiper mega golazo de Atlético Nacional señoras y señores tiembla América golazo del campeón con ustedes Andrés Ibargüen megapixeles totales que golazo por amor a Dios que golazo por los clavos de Cristo en la gran final ahora Nacional 3 Cali 1 golazo Carlos Antonio Vélez es un gol de Playstation primero el cobro el cobro de Magneli es una curva hacia afuera es una curva hacia afuera no hay interlocutor en el camino ningún jugador toca la pelota y de entrada sin recepción le pega de zurda abriendo el pie arriba el balón se levanta al ángulo de 45 impecable al rincón con volada incluida o sea que de Playstation golazo de Atlético Nacional y el partido se vuelve a poner 3 a 3 o sea la serie está 3 a 3 el partido está 3 a 1 pero la serie está 3 a 3 total Nacional para tener 45 minutos y darle vuelta se tiene que cuidar del Cali en ofensiva porque el Cali es potente va a levantar Fabián Zambuesa que primer tiempo el de esta final por favor mejor imposible para ver por Buen Esports notable viene el centro de Fabián Zambuesa al área cabezazo rebote les cuento lo que se comió Amaya señoras y señores César Amaya se come la ventaja te comiste ese gol sí Amaya con papas a la francesa y salsa rosada Carlos Antonio se lo vuelvo a decir cuando más necesitas atacar mejor debes defender y el primer punto que tenía que Nacional corregir el del juego aéreo había un hombre en el palo que habilitaba la posición de Amaya blanco estaba en el palo más el arquero el primer cabezazo lo gana el Cali y el segundo cabezazo lo gana el Cali problemas defensivos de Nacional si Nacional quiere vencer al Deportivo Cali tiene que mejorar su situación defensiva la ofensiva ya ha demostrado que tiene pólvora que tiene pegada pero defensivamente hace agua y el Cali tiene con qué y con quién aprovechar esos errores el Cali recupera tiempo de descanso colchones comodísimos piden falta el árbitro dice que no existe último minuto de este primer tiempo Carlos Antonio con quién hablamos para que no se acabe con quién hablamos Carlos Antonio para que sigan derecho está notable el partido pelota arriba Castrillón que linda final ¿no? es final ahora si ponemos el estetoscopio o la lupa encontramos que hay muchos defectos defensivos en un lado y en el otro estas son las zonas de ataque de Nacional mire cuando opera un extremo se lo comenté desde que comenzó el partido el caso de Ibargüen sector izquierdo casi 47% cuando opera un extremo independiente del gol cuando a Nacional le funcionan los extremos y puede utilizar el principio de amplitud hace mucho daño porque le genera los espacios interiores a jugadores como Magneli y como Mateus Uribe que han cumplido brillantemente a ver que viene Mateus esto no termina sale mina y ahora si la controla cuanto más vamos a jugar en el Atanasio dos más gracias Arley dos minutos más que no se acabe nunca no hay posibilidad que entre el VAR y diga 17 más 20 más todavía no tenemos VAR aquí ¿no? todavía no que los Antonio bueno pero en la Copa Confederación estamos viendo VAR por la mañana por la tarde antes del partido en el partido no se dio cuenta hoy todos VAR todos VAR aquí se viene Ibargüen Ibargüen que partido 3 a 1 4 golazos y una final que está igualada igualada en el global por 3 a 3 varón que viene de cuesta Rodin Quiñones perfilado falta tiro libre que pobreza Nacional lo quieren cobrar rápido va a jugar el último minuto adicional Mateus que no escuchó a su compañero cuando le decía que la dejara pasar un lindo partido gracias a Nacional y a Cali por el partido el espectáculo que nos brinda en esta noche a través de Windows Sports el canal que todos queremos la serie está igualada por ahora definición desde el punto penal por ahora falta mucho Germán Mera Mera le quedó para la derecha y sacude se equivocó Blanco que no pudo ganar tocó Duque Amaya los quiere atravesar no puede superar al Kim Blanco en esa línea donde está la pelota a ver que resbaló Rodin Quiñones explota Jason Angulo la espera André Felipe Roa sigue Roa esperando ya tocaron para el 10 Roa la última del primer tiempo es para el Cali saca centro pega boca negra el balón se va la banda si o no no la domina Roa señoras y señores se ha escrito la historia de este precioso magnífico estupendo y notable primer tiempo esto es una final esto es una final va a comenzar el segundo tiempo y en el relato de Windows Sports Eduardo Luis el narrador del fútbol gracias Carlos Antonio variantes señores variantes se va en el deportivo Cali Amaya Cesar y entra Abel Aguilar número 14 línea de 3 en la mitad en Nacional no hay variantes contractura del aductor fue la lesión de Farid Díaz perfecto y fractura del quinto metatarsiano para Kevin Balanta otro con el quinto metatarsiano eso se debe a que esos zapatos de fútbol modernos son medias con tacos va a jugar entonces el segundo tiempo se va a jugar en el Atanasio Girardot ustedes siguen rompiendo el twitter numeral final liga águila x win quien va a ser el campeón por ahora está igualada la serie 3 a 3 está la serie quien va a ser el campeón para ustedes nuestros televidentes rompan el twitter utilicen el hashtag la etiqueta numeral final liga águila por win están dialogando con delegados y demás que vendrá entonces la hora del arranque del partido todo en el canal que todos queremos andrés rojas que se toma su tiempo para que venga el arranque del compromiso de nuevo un abrazo para don iván mejía pronta recuperación don iván que se recupere totalmente totalmente por favor don iván mejía álvarez que pasa señores algo ocurre no están esperando la señal la señal de la gente de la dimayor del cuarto absolutamente todo eduardo para comenzar el segundo tiempo gracias a propósito una felicitación a toda la producción de win sports el canal que todos queremos un esfuerzo para cubrir esta final desde bien temprano y este partido lo hacemos a 17 cámaras para ustedes 17 cámaras señoras y señores todo en win sports una gran final se merece vivir así como lo ofrece el canal que todos queremos felicitaciones a toda la producción esto es win sports señoras y señores ya se escribe la historia del segundo tiempo nacional 3 cali 1 en la exclusiva pantalla de win sports si señoras arrancó el compromiso rompan el twitter quien va a ser el campeón opinen envíen la energía positiva a su equipo numeral final liga águila x win y todos pidan domicilio disfruten la gran final de nuestro fútbol en esta pantalla win sports arrancó el juego primer minuto aquí ven a los equipos que verdaderamente aman y es otra sensación se viene nacional daniel bocanegra pelotazona de calor le quedó a rodin dairo remata hoy un hombre que arriesga todo dairo se zambulle cabecea y era mera era rosero el que la tocaba el arquero la tiene primera para nacional y arranque deportivo cali 3-2-1 el famoso árbol de navidad en el medio campo utilizando a guilar por izquierda guiraldo por el medio perez por la derecha luego zambuesa abierto por derecho unos metros más adelante abierto por izquierdo unos metros más adelante roa y de punta duque en un momento determinado esa figura pasa a ser 4-5-1 taponamiento externo para evitar cualquier dificultad que pueda generar una salida de laterales o volantes retrasados y referencia de aguilar alcanza a observar sobre mateus uribe es una vigilancia para hacer posteriormente una zona hombre con presión lo que se llama defensa mixta mateus uribe que le va abriendo ahora para daniel boca negra boca negra se conecta corto para que juegue mateus uribe un poco más atrás y en la serie sigue igualada 3-3 en el global balón hacia el fondo para que salga náquera ahora se protege el deportivo cali y nacional es paciente en la tenencia arranca francisco náquera que nervio que final que partido gracias aquí la tiene roa abel aguilar con estética pero poca efectividad el balón le pertenece a nacional mac 10 aquí viene mac mac nelly el balón va para dairo 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 tocó mateus peligro mateus la pierna tiempo de un hombre del cali avianza ambuesa levantan para que juegue abel aguilar a ver abel que le pone experiencia un poco al deportivo cali entrega para roa rebote que favorece a mateus llegó abel aguilar opa abel de que color de que color la tarjeta por favor amarilla amarilla entró muy fuerte sobre mateus uribe abel aguilar entradita le dijeron que lo vigilaran o que le pegara muy bien entró con todo además perfectamente le puede haber sacado la tarjeta roja carlos señor y hay problemas con angulo el lateral izquierdo parece tiene un problema muscular y van a tener que mirar para el banco del deportivo cali porque van a acelerar otra modificación bueno ahí podría ser una defensa de tres en un momento determinado meter a a Quintero correcto meter a Quintero esa variante ya la ha hecho el profesor Cárdenas en otras ocasiones Quintero en la mitad entre Rosero y Mera adelantando a Castrillón poniéndolo como volante volante lateral y sí ahí va evidentemente marcado con la camiseta número tres Juan Quintero y este sería el tercer cambio del deportivo cali ¿verdad? Rodin quería penetrar Amira viene jugando Nacional que quiere presionar rápidamente dejan la pelota bien atrás ahora para la construcción de Cuesta entregan al Kim Blanco Blanco hacia adelante Magneli Magneli Torres que la dejó para Daniel Boca Negra y el centro Daniel al área y el cabezazo tibio de Daniel Quiraldo el balón que se abre a la izquierda repone Atlético Nacional en cuatro minutos y medio se hace el cambio en el Cali por favor Eduardo vuelve a Angulo vuelve a Angulo lo revisaron y parece que va a volver al campo de juego ok saque de banda ahora que favorece al Deportivo Cali no ese es para el Atlético Nacional una vez más viene la pelota atrás Boca Negra con todo el veneno posible el balón que pasa desviado a la final Carlos Antonio y rebasó al arquero estaba en posición adelantada Daido Moreno para efectos de un rebote y alcanza a rebasar al arquero solo que la pelota iba para afuera intento en la media distancia me escribí Álvaro Incapié estadígrafo reconocido en Colombia con un dato siete goles fuera del área ha marcado Nacional en la Liga 2017 de ellos seis en el Atanasio Girardot y es la primera vez que hace dos o que logra dos en el mismo partido en el año en curso aquí se viene Daniel Giraldo Giraldo para Fabián Zambuesa la pierna de Velasco a la banda Nacional que sale la mandan arriba anticipa Rosero aquí la construye Daniel Giraldo la quiere Andrés Felipe Roa el pase venía para Duque fue errático salió Armani vuelve a jugar el arquero argentino que final tres a tres el global por ahora tendríamos definición desde el punto penal Jason Angulo comete la falta ahí está la falta fortísima de Jason Angulo fue amonestado el hombre del Cali pregunto si o no si señor lo registramos entonces Jason Angulo amonestado en el Deportivo Cali domina Nacional desde el fondo con Carlos Cuesta no no venga Eduardo señor corrijo corrijo no fue amonestado no le mostró la tarjeta amarilla a Angulo gracias Arley por la información el balón que venía para Andrés Ibargüen está dominando Francisco Náquera el pase es para el Kim Blanco Blanco a la participación de Carlos Cuesta Cuesta entrega para Mateus Uribe que la levantó y ahora el balón va a la banda son siete los minutos que tenemos en el Atanasio Girardot segundo tiempo la reventaba Rosero perseguía Fabián Zambuesa falta comete el lateral izquierdo de Nacional se lamenta pero es la decisión de Andrés Rojas hasta ahora va a jugar entonces desde ese sector seguramente Nilsson Castriglón ahí tenemos a Daniel Giraldo número 18 volante que ingresó desde la primera mitad en reemplazo de lesionado Kevin Balanta se busca campeón en el Atanasio Girardot se busca nuevo campeón del fútbol colombiano por ahora están 3 a 3 no se sabe quién es está buenísimo aquí está Nilsson Castriglón Nilsson la quiere Fabián Zambuesa que la recibe encima estaba Velasco llegaba a doblar la marca el jugador el Quimblanco consigue lateral el Deportivo Cali que respira un poco ahí está Fabián con ese duelo con Edwin Velasco Daniel Giraldo juego corto Nilsson Castriglón Andrés Pérez intenta entregarle a Abel Aguilar se equivocó y explota entonces el pase de Mateus intenta encontrar al extremo Rodin Quiñones Gana la pelota pero se le entrega a Dairo Moreno para Rodin 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 la marca uy lo sacó a los 2 a los 3 notable que jugada que hizo Rodin Quiñones ay Rodin Quiñones estabas poseído por el espíritu de un crack y te liberó ese espíritu de inmediato se los perdió Nacional bueno tenía opciones de pase dos claritas una de Dairo antes de que quedara en posición adelantada y la otra Magneli parado al borde del área y se la estaba marcando se la estaba marcando Dairo dámela aquí pero decidió hacer el gol de su vida y la pelota le salió por arriba le pegó en la parte baja y se fue muy lejos hasta ahora el insidioso es Nacional el de la propuesta es Nacional hay un hombre sentido y no para en el partido el que tiene el balón el que tiene la iniciativa el que tiene el juego el que tiene la aproximación es Nacional y Deportivo Cali aguanta y aguanta y aguanta estaban reclamando a ver una tarjeta para quien se viene por favor Zambuesa Zambuesa número 25 en el Deportivo Cali ya veremos por qué de nuevo nuestra felicitación para toda la producción de WinSports un abrazo a todos a todos al director a los camarógrafos a todos un esfuerzo notable 17 cámaras en esta gran final para ustedes y la cobertura de todo el día de la gran final y lo que viene después del partido nos quedamos con la fiesta de quien salga campeón y mucho más y continúa toda la semana esto es WinSports así se merece vivir una final por eso somos el canal que todos queremos WinSports por esto lo amonestaron a Fabián si saltó moviendo los brazos tomó aspas y lo golpeó al lateral que ha jugado después de ¿qué? el minuto 10 aproximadamente que seleccionó Faridías no ha jugado todo el partido fue el primer cambio de Nacional Nacional ha hecho hasta ahora esa modificación y tiene otra ¿no? o apenas va a ser la otra Nacional tiene la de Faridías nada más solamente la de Faridías ya el Cali las agotó ah no 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 al Cali le falta una porque al final no se hizo la de Amaya tiene razón la de Amaya no la de Angulo ya hizo Angulo ajá va a despejar a Atlético Nacional que le devolvieron el balón como acto de fair play entregan a Franco Armani cuatro domicilios hasta ahora que Carlos Antonio no me valió Jason el que inocentemente peca inocentemente se condena el balón venía a la posición de Roa intenta el 10 ganó el 14 que era Bel Aguilar Andrés Pérez parece más paciente el partido en la segunda mitad Zambuesa que pierde con el anticipo de Velasco a tiempo la pierna de Nilsson Castrillón balón de blanco pica corre se va a la banda no se va no al saque de meta al final saque de portería favorece el deportivo Cali la va a reventar Pablo Mina 12 minutos segundo tiempo sería igualada 3 a 3 por ahora definición desde el punto penal va a despejar Pablo Mina que la revolea se va a territorio defensivo de Atlético Nacional al cabeceo Duque cae Giraldo que pita el árbitro la falta sobre Daniel Giraldo que manda este centro al área cuesta que lo devuelve el Quimblanco pellizca Abel Aguilar aguanta toca hacia atrás sale Dani Rosero Rosero para Andrés Pérez ve venir a Magneli Torres entregan para Dani Rosero se perfila quiere un problema aquí lo tiene y ahora se rehaza la acción solucionó todo otra vez el defensor central Rosero hacia adelante no puede Fabián Zambuesa termina recuperando ahora el Quimblanco Blanco desde la izquierda orientando hacia la derecha con el pecho se perfila y arranca Daniel Bocanegra Bocanegra cruza la pelota hacia el costado izquierdo Castrillón es el que cabecea para que se vaya la banda reanuda Atlético Nacional se viene Velasco Magneli Torres Andrés Felipe Ibargüen un peligro Ibargüen cuando encara se viene Ibargüen uno dos todavía no Rosero detrás de él Ibargüen todo detrás de Ibargüen se le acabó la cancha es el mejor partido que ha jugado Ibargüen en los últimos tres meses cuatro meses cinco meses un año y escogió la final la va a reventar Pablo Mina Mina en el despeje el balón aterriza en terreno defensivo de Atlético Nacional pero no puede cabecear a gusto Fabián Zambuesa juega entonces Velasco la dejan atrás se viene Ibargüen entrega para Carlos Cuesta gana Nacional tres a uno empata la serie por ahora Carlos Cuesta en el tercio medio de juego a ver Cuesta manda el balón frontal imperfecto va a sacar entonces Mina una vez más ese pase por ejemplo Alexis Enrique lo hace abierto lo hace a la espalda del lateral y no a la espalda del central da revento Pablo Mina para que venga a cabecear libre el jugador Francisco Najera parece solo Rosero parece entrega hacia Mina cuando perseguía Dairo Moreno y el que la toca es Pablo Mina al pase de Abel Aguilar ganó Blanco se conectó Ibargüen Blanco y Mateus y ahora Boca Negra pase para Rodin que se va Rodin pelota al área resbaló este hombre Dairo y antes que Dairo la pierna tiempo de Rosero Blanco Mateus sacude remonte cabezazo Rosero la dejó ahí botando Blanco y el balón que se estrella en Rosero se va a la final para el tiro de esquina pura presión del equipo local y muchos pecados unos mortales otros veniales pero al fin y al cabo pecados de las defensas que permiten que el asedio sea permanente que las situaciones de gol se multipliquen como cabezas de Medusa aquí Nacional vuelve a llegar por fuera definitivamente hay que insistir en los extremos hoy ha funcionado perfecto Ibargüen no tanto Quiñones sin embargo uno mira la estadística y encuentra que hay un balance atacando por los dos lados se cobró cabezazo fue de Mateus Uribe si no estoy mal bien ubicado Pablo Mina o Náquera no sé creo que fue Mateus tiempo de descanso colchones comodísimos arriba la pelota le ganó Duque a Velasco perfecto en el relevo desde el fondo sale Cuesta explota el defensor central la mano arriba Rosero con la cabeza Abel Aguilar con el bajo vientre Daniel Giraldo Daniel Giraldo toque en corto Abel Aguilar Daniel Giraldo parece pasar al ataque el jugador Castrillón prefieren conectarse Abel Aguilar jugaron para el lateral derecho Castrillón retrocede lo marcaron hubo falta Abel Pitono Pita Abel Aguilar falta sobre el capitán no sobre Abel Aguilar no es capitán pero juega en el partido Rosero atrás Pablo Mina le apuesta la pelota el Deportivo Cali en el segundo tiempo cabezazo de Velasco aguanta ahora Andrés Pérez Andrés Pérez pone a correr a Roa y corre que corre que va lo encara Anáquera viene detrás de él sigue Roa la tocó Roa Velasco Roa saque de banda favorecia nacional si el último que la toca es Roa están haciendo defensas con ayuda porque es necesario frente a jugadores rápidos han intercambiado posición de manera constante ahora viene Zambuesa por izquierda va por derecha Roa en el 2 que se hace adelante de la línea de 3 el que sale a flotar por delante de Pérez y Giraldo es Aguilar pero hasta ahora el Cali no ha tenido mucha incidencia con la pelota en el segundo tiempo no hemos visto todavía el uniforme de la Pantera Rosa hemos visto todo de la mitad del campo hacia el otro lado porque la posesión se ha incrementado a favor de Nacional 18 minutos el toque para Mateus Uribe bien detenido para el jugador Andrés Pérez con capacidad Fabián Zambuesa el U de 1-2 bien toque también para que venga Daniel Giraldo Giraldo para Fabián Zambuesa cara a cara con cuesta a ver cómo le va sigue Fabián Zambuesa espera Duque en el área se da la vuelta ahora el argentino Fabián los pone a bailar a todos sigue Zambuesa por aquí por acá por aquí por acá la tocó el de Nacional se va la banda juega el Deportivo Cali el Super Depor el Super Deportivo Cali que también hace una gran final va a jugar entonces el equipo de Cárdenas Héctor Cárdenas que dirige al Deportivo Cali pitaron falta parece creo que sí y al final lo fue a esta altura 60% de posición para Nacional 40% para el Deportivo Cali 5 15 tiros totales para Nacional 9 para el Deportivo Cali a puerta 6 lanzados por Nacional 3 lanzados por el Deportivo Cali a ver Fabián Zambuesa quienes van a buscar el cabezazo y Nacional se alista para el contraataque van bastantes del Deportivo Cali a buscar el gol a pesar de que la serie está igualada Fabián Zambuesa listo para el centro y ahí está la combinada hay jugadores libres mirando la pelota y hay jugadores ocupados del rival Zambuesa segundo palo Duque el balón vive falta en ataque pita al arbitro cambio en Nacional cambio en Nacional bueno al borde de la roja prefiere cuidarlo el técnico Reinaldo Rueda se va el Quimblanco entra Diego Arias número 8 ese es el segundo cambio de Nacional claro prudente prudente porque estoy seguro que la próxima que raspe fuera se la ha perdonado mucho Rojas bueno estratégico Reinaldo Rueda pone a Diego Arias en la cancha 20 minutos Juego para Najera Najera recibe libre la manda arriba está corriendo Velasco se comió el amague lateral izquierdo no centro pelota al área Rosero y se abre por derecha ahora para Nilsson Castrillón Castrillón la revolea no hay nadie para recibir ese rechazo por eso sale Franco Armani Franco Armani la adelanta estamos igualados todavía en el global se empiezan a sentir los penales o será que llega a un domicilio más Mateus Uribe pero que hay campeón hay campeón esta noche quien será se viene Najera Francisco 21 minutos abrazo a todas las familias colombianas hoy celebrando el día del padre con este partidazo a todos los padres un abrazo termina Magneli Magneli Torres bien Magneli cuando Magneli se tira ahí puede pasar rápido Mateus Uribe porque la vigilancia de esa zona la hace Aguilar y Aguilar referencia a Uribe pero para intercambiar posición le auxilia le auxilia a Magneli Magneli viene entonces Aguilar tiene que ocuparse de Magneli queda libre Mateus Uribe y pasa al frente empieza a organizar desde atrás el equipo este hombre está jugando Daniel Bocanegra Bocanegra Dairo parecía solo pero ya lo referenció rápidamente Rosero la pelota atrás para Mack Mack la va cruzando hacia Ibargüen Ibargüen recibe y se va se va Ibargüen no se ño a ningún lado lo retarda el jugador Castrillón Nilsson le ganó creo que por primera vez en toda la noche a Ibargüen si pues la pasaba muy mala la primera vez ay que regalito presionó Nacional Mateus y se equivocó Nacional en esta acción se viene Mateus Uribe tercio medio ofensivo hacia adelante para Magneli Magneli Torres engancha y pasa Daniel Bocanegra centro para Dairo es cabezazo primero de Rosero también Roa pelota que va atrás Andrés Pérez para donde va Andrés Pérez Daniel Giraldo que le soluciona todo el problema se mueve bien el número 18 pero todavía sigue la pelota en zona de calor Nacional está ahí presionando esa salida Daniel Giraldo no fue activo a la recuperación Nacional que eso no lo hizo en Cali y por eso todas las salidas y lo vimos en el video antes del partido todas las salidas del Deportivo Cali eran limpias desde su propia zona porque no había obstaculización no había muro no había dique a través de una de una presión de hostigar esta vez le impide ante la pérdida de la pelota Nacional que pueda el Deportivo Cali operar en esa transición veloz que la administra muy bien jugando Mera desde el fondo la mandan arriba aguanta Duque pide falta el árbitro le pide por favor que se levanta que se levante se viene Mateus juego para Magneli en cara Magneli para Dairo Magneli para Dairo se zambulla en el fondo Mera ahora Pérez falta de Mac 10 se cobra novedades en planta va que informan el Quimbi Jarley Cardona bueno está pidiendo Boca Negra una muslera se está quejando de la parte posterior del muslo derecho recordemos que además viene de una lesión de tobillo vamos a ver si aguanta o si tiene que pedir cambio se prenden las alarmas de nuevo en el Banco de Nacional y está diciendo el cuerpo técnico del Deportivo Cali que jueguen mal le piden más presencia a Zambuesa en el segundo tiempo que está perdido Felipe Roa entrega para Duque pivotea simplemente aparece en la escena otra vez Roa tocó Abel Aguilar pasa de largo Mateus juega Daniel Giraldo para donde va a la zona de densidad ahora retrocede Pérez lo van a morder reaccionó a tiempo número 5 para tocar el capitán deja la pelota atrás seguimos 3 a 1 no no le tocaba le tocaba regresar el balón porque ha pasado Nacional la línea de la pelota y no había opción de pase balón que venía para Jefferson Duque 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 de fin Franco Armani epa pelota envenenada peligrosa en ese primer palo se le puede ir a uno entre las piernas facilito Pérez Abel Aguilar esto vale puro balón quedó golpeado el hombre de Nacional Abel Aguilar Fabián Zambuesa 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 quería atravesar en Ajera lo logró pero igual perdió la pelota se arrastran los dos jugadores limpiamente van a ella la gana el de Nacional Ibargüen qué talento qué jugador pero no se le puede decir nada se la regalaron ahora al Deportivo Cali se viene con todo Duque capitón árbitro mano mano tiro libre para la visita en el Atanasio Girardot pero esa no fue la misma que dijimos que no fue penal no sé Carlos Antonio usted es el que analiza no 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 digo yo a ver ah no 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 esta sí es esta no está ya no 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 tiene nada que ver una cosa con la otra mire pelota envenenada peligrosa mire miren donde la para se le pudo perfectamente ir por entre las piernas Armani conozco el puesto pelota detenida va a cobrar el Deportivo Cali y en esa jugada nada que ver intención clarísima deliberado movimiento para interceptar el viaje de la pelota viene el árbitro a sancionar al sancionar y es diferente por supuesto esto con lo que sucedió en la primera parte peligro porque la pelota quieta para el Deportivo Cali es muy importante San Huesa va a levantar ese balón atención amigas y amigos de Buena Sports este es el canal que todos queremos que final y es fútbol colombiano quieranlo mimanlo protégenlo por favor la va a levantar Fabián Abel Aguilar está en el segundo palo lo mismo que Mera es la referencia de Najera el centro de San Huesa viene al área Rosero cabeceo Mera falta en ataque del defensor central es juego para Nacional a ver ¿no fue lo que pitaron Carlos Antonio? salta empujando salta empujando el comentario de Carlos Antonio Vélez arranca Nilsson Castrillón veneno desvío sale Armani contiene señoras y señores todos atención pidan domicilio pero pidan el mejor domicilio a PPC todos marquen ahora 4-43-10-0-0 4-43-10-0-0 y pidan la mejor chuleta bayuna en casa PPC le damos gusto a su gusto ha mejorado ha mejorado el Cali en ocupación de espacios ya no le ganan tanto a la espalda a los volantes de marca pensamos que iba a haber crisis caos después de la salida de Valanta porque pues se necesitaba el tercero pero al final ajustó pelota entre líneas viene da y no penal clarito 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 penal dice el árbitro a favor de Nacional oportunidad para el equipo local clarito clarito fíjense que lo cantamos antes no hay nada que discutir es una pena máxima inapelable mire es un balón servido y lo cruza lo cruza ahí lo vamos a ver claro lo cruza no el 16 este lo cruza el 4 si penalti penal a favor de Nacional clarita 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 usted la vio tan clara Carlos Antonio Vélez si señor ah bueno va a cobrar Dairo Moreno empieza a sonar el reguetón arranca Dairo tiene duelo frente a Pablo Mina es el penal que le puede dar la ventaja Atlético Nacional o si no Mina podría extender el empate la igualdad momentánea que irá a ocurrir cuanta expectativa cuánto nervio señoras y señores ahí está Dairo Moreno con una oportunidad de lujo del goleador del campeonato para poner a Nacional en ventaja si viene Dairo Dairo Moreno arranca Dairo preparen apunten fuego gol 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 del campeón del continente tiembla América de Atlético Nacional con ustedes Dairo Moreno Dairo Moreno hay goles para los nenes y hay goles para la nena dale Moreno vámonos a fuegote y ahora Nacional 4 y sueña con el título Dairo Moreno saca la alegría Dairo Moreno dice Nacional 4 Cali 1 la final en WinSports con ustedes Carlos Antonio Vélez es un especialista es un especialista indudablemente un pase a la red el arquero se juega amaga pero amaga tenuemente levemente el arquero se juega contra el palo izquierdo y le deja el boquete la grieta inmensa tac pase a la red pase apenas un toquecito de Villarista tac y el balón se mete para el 4 a 3 no hay ninguna discusión en cuanto se refiere a la pena máxima existió y viene por supuesto el cobro de un hombre que conoce esa distancia y la responsabilidad gana Nacional 4 a 1 y por lo tanto la serie está 4 a 3 tiene 15 minutos y monedas Deportivo Cali para forzar lanzamiento desde el punto penal se está coronando Atlético Nacional señoras y señores amigos de WinSports señor que pasa reacciona el banco del Deportivo Cali se va Castrillón el lateral derecho entra Miguel Murillo el delantero número 7 muy bien entonces eso ancla definitivamente una defensa de 3 la defensa de 3 con Quintero Rosero Mera ¿verdad? el centro que va al área cabezazo en defensa hay contraataque de Nacional Carlos Antonio me pregunto Ibargüen parece que sí se viene Nacional contraataque solito Dairo solito Dairo y viene Dairo arranca Dairo More no no puede perfilarse no se puede habilitar a la jugada ahora viene el centro uy que solo que está Rodin no le queda golazo 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 sí golazo sí golazo sí golazo del campeón del continente tiembla América Atlético Nacional Rodin Quiñones le pone el sello Rodin Quiñones la empuja la manda adentro señoras y señores lo da vuelta totalmente a Nacional sí Nacional está arriba marca el quinto gol del partido señoras y señores qué golazo para Atlético Nacional con ustedes la acción por derecha y ahora Nacional 5 Nacional 5 Cali 1 Carlos Antonio Vélez de WinSport cuando movía el banco el técnico del deportivo Cali para dejar esa zona descubierta con el fin de conseguir el gol que los aproximara a través del lanzamiento desde el punto penal liquida Atlético Nacional es una pelota al vacío en primera instancia muy bien ubicada para la contra y Magneli se la deja Dairo pero Dairo no la puede controlar con el estómago y después excelente lo de Dairo cambio de pierna cambio de posición frena la defensa del deportivo Cali Quiñones viene impulsado por el otro lado con todo el espacio y ejecuta un tiro arriba definió muy bien al ángulo superior izquierdo y clava el quinto 5 a 1 todavía hay tiempo todavía hay tiempo para goles no sé de qué lado pero lo cierto es que el juego ya está abierto y hace un instante dije Quintero Quintero al final no entró y no entró porque no se hizo aquella modificación que intentó el deportivo Cali por una lesión que al final se pudo reparar en el terreno de juego por lo tanto meter un hombre de medio campo hacia arriba abriendo la puerta sobre derecha es entregarle todo el espacio a un hombre vital y fundamental como es Ibargüen en este partido falta y tarjeta de qué color y para quién amarilla para Germán Mera el número 16 la tercera en el deportivo Cali tienen Abel Aguilar y Zambuesa también le vino de atrás que llega tarde fue la misma plancha de Aguilar en la jugada recién ingresado cuando recibió amarilla tiene Magneli a abogar por su joven compañero se calienta Mera y tienen que intervenir absolutamente todos está en el piso Quiñones que logró el quinto tanto que encumbra al cuadro atlético nacional a esta altura como campeón del fútbol colombiano a cobrar el tiro libre nacional entonces quedan 10 minutos y nacional tiene ventaja de 2 goles perdía la serie 2 a 0 y ahora la gana 5 a 3 con mucha jerarquía pero como le parece cuando el partido está 4 a 3 y mete a Murillo y saca el lateral derecho para tratar de revertir la historia por esa zona por donde salió Castrillón le clavan el quinto porque esa zona del costado derecho es la zona que utiliza Dairo Moreno no solamente para la gestión ofensiva sino después para el centro cuando ya como un acordeón se recuesta basculando los 2 o 3 que había en el fondo y dejando por el otro lado en el cambio de orientación libre la posición para que Quiñones definiera y clavar el quinto saque de banda como es la frase Carlos Antonio mi frase es clara cuando más necesitas atacar mejor debes defender para que sacar a un defensor para meter a Murillo dejó la puerta abierta y al segundo le cobraron la salida del lateral bueno en fin problema CN Daniel Boca Negra no puede más Boca Negra ya se reporta Ezequiel Palomeque número 35 va a pasar la indicación de Mateo Zubribe como lateral y que seguramente Palomeque un poco más al centro veremos si lo confirma el técnico Reinaldo Rueda por lo que le estaba diciendo a su jugador el de la pena máxima es el número 4-0 Mera no tiene nada que ver en la jugada y este es un pase a la red muy bien ubicado por Dairo Moreno que después haría el pase gol en el cambio de orientación en ese hueco que quedó allá cuando metieron a Murillo está atacando el Cali se viene Roa Roa consigue el tiro de esquina va a levantar el Deportivo Cali se fue entonces Boca Negra ingresó Ezequiel Palomeque es así ¿no? sí señor esa fue la modificación para levantar Roa atentos va Andrés Felipe Roa necesita el descuento el Cali por ahora se está coronando Nacional centro de Roa primer palo le pegó al de Nacional no señor Abel Aguilar reclama pero saca de portería para el equipo local que está arriba en la serie y que está a 7 minutos de coronarse campeón una vez más del fútbol colombiano la estrella número 16 se acaricia en el equipo local no y está claro que hay una diferencia muy grande entre este Nacional y el que jugó en Cali muy grande muy grande tan grande que aquel que jugó en Cali perfectamente pudo haber salido con este marcador pudo haber salido con este marcador en cambio el de esta noche es el Nacional de jerarquía el Nacional de categoría se sabía que si Nacional volvía a jugar como jugó muchos de los partidos de este campeonato iba a poderle dar vuelta pero si Nacional repetía lo de los últimos partidos y sobre todo ese juego en Cali estaba todo sentenciado Nairo probando desde larga distancia ahora lo del Cali excelente muy meritorio ese envión final ¿no? el equipo hizo cosas muy positivas al punto que miren donde está llegó a a 45 minutos del título a 45 minutos claro que todavía falta tiempo pero estoy haciendo una semblanza general del tema lo del Cali es muy bueno lamentablemente se encontró en este partido con un Nacional distinto y cuando Nacional fue inferior no lo remató porque tuvo todo para clavarle 4, 5 y 6 no lo hizo y dejó la puerta abierta para que Nacional recordara activar el disco duro y volviera a ser lo que alguna vez fue pero el más regular de todo el año sin duda fue Atlético Nacional y Barguen termina perdiendo con Murillo dan saque de portería para el Deportivo Cali quedan 5 minutos por favor amigos televidentes quien ha sido la figura de la final numeral final Liga Aguila X Win quien ha sido el mejor de la cancha Miguel Murillo Miguel Murillo intenta jugar con Aguilar no se lo permite Mateus Uribe Magnel y Abel Aguilar llegaba la pelota para Rodin Quiñones que hizo el quinto otra vez Abel Aguilar va el Cali con Pundonola y un hombre tirado en el piso el Cali no le importa sigue Jason Angulo engancha pone la pelota adentro despeja de Palomeque pase de San Muesa Franco Almani los talentos de WinSports con la elegancia de Pierdi Agostini diseño italiano de calidad Pierdi Agostini viste a los talentos de este canal de esta pantalla WinSports el balón se va a la raya lateral para que atiendan un hombre esta fue la palta sobre Mateus Uribe la figura Carlos Antonio Vélez le pregunto por favor mientras la gente va votando muy bien yo tengo tres jugadores tres jugadores da Carlos Antonio tres jugadores y puedo cometer una injusticia con uno esos jugadores son Magneli Torres Daido Moreno por el remate del partido en el momento en que más se necesitaba su presencia estuvo pena máxima la cobró y pase gol cambio de orientación y el otro es Ibargüen yo podría poner en la misma línea a Mateus Uribe pero como lo de Mateus es más regular más continuo en cambio son escasas las muy buenas actuaciones de Ibargüen abrió la puerta porque él fue el que encaró por fuera ensanchó las defensas enemigas y generó acciones para en el primer tiempo en 18 minutos remontar porque la verdad es que remontó Nacional en 18 minutos tiempo de descanso colchones comodísimos pero si quiero hacer una mención especial porque este podría ser el último partido de Reinaldo Reinaldo jugó siete finales y las siete las ganó o sea que una persona que que gana títulos es que hay que diferenciar los técnicos ganar partidos yo conozco un montón de técnicos ganar partidos a los cuales les prenden humo todos los días les meten incienso todos los días no este gana títulos y al final lo que cuenta es ganar títulos no ganar partidos ganar partidos todos los técnicos ganan unos más otros menos Reinaldo Rueda gana títulos entonces cuando un técnico gana títulos cierto hay que rendirle el respeto y el reconocimiento que merece saque de banda Rodin Quiñones nacional ya empezó su fiesta va a ser el campeón del fútbol colombiano por décima sexta vez en la historia la figura para el Quingo Sevilla por favor para mí es Mateus Uribe Arley Cardona su figura hombre yo también me quedo con Mateus notable lo de muchos pero Mateus fue importantísimo muy bien es innegable que lo de Mateus Uribe fue importantísimo por eso le digo puedo cometer una injusticia pero en el fondo con todo y todos yo tengo que hoy porque podría ser el último partido poner después de destacar a los que destaqué como la gran figura de nacional a Reinaldo Rueda volvió a salir campeón y con un equipo inferior porque eso también hay que decirlo al que al que manejó y lo puso a ganar todo en la temporada pasada Andrés Felipe Roa 90 minutos Roa balón cruzado se viene Najera van a adicionar 4 4 minutos para que Atlético Nacional celebre un título más saliendo ahora Velasco Edwin Velasco la figura va a ser Mateus Uribe señoras y señores falta pita el juez esta es la jugada experta Easy todo para construir decorar y remodelar la jugada Easy del partido que pelota le da Daido la definición arriba me parece que hubo una tarjeta roja ya si informamos ¿qué pasó? Roja para Velasco Velasco le agredió a un rival después de que el árbitro pita la falta lo recriminan en el cuerpo técnico pero se va ya no hay nada que hacer le pegan le pegan expulsado Velasco le pega Giraldo le pega un puntapié por detrás y él le responde está bien echado pero también debieron echar al jugador del Cali se va de Velasco expulsado entonces Nacional se queda con 10 en la cancha pero se va a acabar la final y se va a coronar se va a coronar campeón Atlético Nacional amigas y amigos eso fue lo que ocurrió por eso fue expulsado Edwin Velasco pero todavía no se ejecuta el tiro libre lo vemos ahí está Giraldo que tuvo que ver en la situación y fue amonestado también Giraldo atención todavía no hay distancia es lo que dicen los de Nacional ¿sabe qué hizo Magnelli hoy? Magnelli marcó el primero puso el segundo puso la pelota para el quinto porque se la dio a Dayro ¿recuerda? señor la puso para el penal él fue el que entregó la pelota para que Dayro se diera vuelta y encarara la actuación sobresaliente no es que hay jugadores de mire si Nacional elevaba el nivel de 4 o 5 jugadores Mateo Zuribe Magnelli Torres y alguno de los extremos las cosas iban a funcionar y hoy funcionaron aquí Mera Mera cabecea la va a ganar Ibargüen tal cual la tiene Andrés Ibargüen Nacional se va a coronar una vez más en Colombia sigue la hegemonía de Atlético Nacional en el país Ibargüen Ibargüen Magneli se arrastra Andrés Pérez la envía a la raya lateral va a jugar Nacional que tiene una fiesta tremenda en el Atanasio Girardot Reinaldo Rueda impresionante como director técnico de Atlético Nacional aquí viene jugando entonces Quiñones entrega para que salga Arias Arias pierde juega Abel Aguilar para Miguel Murillo Miguel Murillo engancha sostiene la quiere Abel Aguilar la tiene y lo viene a referenciar Arias lo marca con falta o sea que de banda le dan a la gente del Cali rebote que gana Angulo se vende Jason última posesión para el Cali y se va a acabar el juego Angulo la manda al área revienta como puede Arias Zambuesa esto vale esto vale esto vale quiere el descuento que dice el árbitro tiro de esquina levanta el Cali quedaron golpeados Armani y Rosero se acabó señoras y señores campeón Atlético Nacional la hegemonía continúa Atlético Nacional campeón de Colombia por decimosexta vez en toda su historia el mejor de toda la liga se queda con el título Atlético Nacional lo dio vuelta hace historia nacionales campeonas está el alma señoras y señores impresionante felicitaciones al campeón bueno pasa el equipo cuerpo técnico también y aparte del título vuelve nacional a la Copa Libertadores y señor se confirma Atlético Nacional en la próxima Copa Libertadores para el 2018 va a recibir la medalla Reinaldo a ver a ver que ocurre todo se ve a través de WinSports Sonoro aplauso de todo el estadio Atanasio Girardot y de toda la hinchada continental el propio Reinaldo Rueda Rivera la ovación a Reinaldo el gran líder de este título y por supuesto a todo el cuerpo técnico que hoy nos acompaña ganador de títulos no es ganador de partidos es ganador de títulos a Juan Pablo Reinaldo Rueda impresionante impresionante señoras y señores el capitán Enrique es que lo va a saludar y le van a entregar el trofeo al nuevo campeón del fútbol colombiano se corona Atlético Nacional 16 títulos de la Di Mayor y acumula el equipo verde en una hermosísima final que nos han brindado hermosa final nos regalaron el abrazo con los directivos Armani y todo el equipo señoras y señores les presentamos al campeón de Colombia el rey de América también el rey en su país Atlético Nacional salta grita vibra es el campeón nacional campeona está el alma señoras y señores nacional por décima sexta ocasión da la vuelta una estrella más para el escudo lo hemos disfrutado en un partidazo maravillosa final nos han regalado Cali Nacional pero campeón hay uno solo para este primer semestre felicitaciones directivos cuerpo técnico jugadores hinchas a todos ustedes felicitaciones un equipazo una hegemonía brillante nacional otra vez campeón en Colombia Carlos Antonio Vélez y un nuevo reto el nuevo reto consiste en armar otro nacional con Reinaldo o sin Reinaldo seguramente sin Reinaldo Rueda porque se van varios jugadores eso está definido eso está claro e igual no había mucha conformidad en la manera como se había montado el plantel y ya se buscaban alternativas de cara al futuro nuevamente reingeniería en el cuadro atlético nacional de cara al futuro y yo no me puedo ir de aquí sin decirle al profesor Cárdenas decirle al deportivo Cali que tienen un muy buen equipo que tienen un trabajo adelantado lo empezó Mario lo siguió el profesor Cárdenas es un hombre muy joven al que todavía no se le pueden abrir juicios decisivos definitivos a mi me parece que para una trayectoria tan corta el haber jugado la final con tan poco tiempo de trabajo es ya un reconocimiento a su capacidad es cuestión de con valentía asumir las derrotas por parte de la dirigencia y la hinchada y no alterar un proceso que necesita de tiempo